...de a su origen, es un militar de la extradura. ¿Y otro por qué otro? ¿Por qué? Porque no se ha ido a una declaración. ¡Más alto, más alto! Van a ser dos declaraciones, una por el tema de la ciudad y otra por el tema del día 13. Pero a mí me parece que ha ocurrido un hecho muy grave. Y ya ha ocurrido, que es el voto de la mayoría de los senadores del Frente para la Victoria por el acuerdo con los... por la propuesta del oficialismo en el tema de los fondos buitres y parte del bloque de diputados también. Y me parece que... Y algunos se han hecho con algunos argumentos como la del senador Pichetto han pretendido armar un discurso que implica que eso era consistente con la discontinuidad del proyecto kirchnerista. Y se ha construido la idea de que aún en ese marco no es un tema central y se puede mantener la unidad del bloque. Creo que Carta Abierta tiene que hacer también una declaración. Porque pronunciándose por este tema, este tema es el más importante de todos. Ha pasado, pero marca una diferencia porque ese voto fue contra toda la tradición kirchnerista de 12 años. Y ese voto tiene que ver también con lo del 13. Porque justamente la ofensiva del 13 tiene que ver con el enfrentamiento con los sectores del capital financiero. Los que votaron en el acuerdo han abdicado de la política. Y esto lo tiene que ver con los sectores del interés. Hay que hacer una declaración. Yo quería plantear otro aspecto de la exposición de Horacio cuando plantea un enfoque que también para mí no es del todo feliz inicial, inclusive del gobierno kirchnerista, que es el tema de la burguesía. La burguesía es la burguesía llamada correcta, limpia, buena. Pero quiero recordar otro aspecto que me parece que ha tenido mayor importancia de parte de Timotina como discurso. Y es la lucha contra los fondos buitres. Que dio lugar a una situación que tiene que ver con la actualidad. En la lucha contra los fondos buitres, los discursos de Cristina, incluso en el ámbito internacional, preanuncia la situación actual. Porque ella también plantea en ese momento el tema de los paraísos fiscales y su posición de relacionar a los fondos buitres con los paraísos fiscales. Y en ese sentido, la lucha del kirchnerismo en determinados momentos de su desarrollo y enfrentando un drama como el que nosotros teníamos con la deuda, con los buitres, se transforma en una posición avanzada, inclusive, sobre otros países y sobre otros dirigentes políticos en la red internacional. De tal manera que yo creo que si bien la posición respecto al capitalismo no es clara, la de Góker, sin embargo, en los hechos y en la lucha política, la posición de Cristina Fernández de Kirchner es una de las posiciones más avanzadas que hemos tenido en el mundo contemporáneo, en el mundo de la actualidad, contra las manifestaciones concretas del capitalismo internacional y del imperialismo de estos tiempos. Yo tomo esto porque creo que hay un tema que no está suficientemente tratado y seguramente tendremos que seguir tratando. Y es esta cuestión que ha aparecido con el tema de Panamá. Acá se la ha bordeado y se la ha tomado de distintos ángulos, creo que la más completa es la posición de Horacio en ese sentido, pero creo que la relación que tiene lo de Panamá con la situación del capitalismo está en el centro de la cuestión. Lo que pasó con los periodistas, que no son periodistas inocentes, sino que justamente pertenecen a un sector del periodismo que está íntimamente vinculado con el gran capital internacional, son periodistas de la derecha, no son periodistas de la parte progresista del periodismo de este mundo. Lo siento, están en función, lo siento, de las necesidades que tiene hoy el capital de volver a contener, controlar a los capitales que juzgan a los paraísos fiscales. No nos olvidemos que este desarrollo de la financiarización a escala internacional surgió a partir de una posición norteamericana que impugnaba, no es cierto, por sacar las regulaciones del capital. Ha llegado un momento donde esa situación se torna difícil para el mismo desarrollo de la crisis internacional. Entonces, la necesidad de la vuelta de los capitales a los circuitos legales del desarrollo del capital, la vuelta a los que manejo por parte de los Estados Unidos, está en el centro de por qué hay un ataque de esta magnitud a los paraísos fiscales. Hay billones de dólares y euros que en este momento vacilan en seguir girando hacia las Bahamas, hacia las Echeles y hacia Panamá. Porque todo esto la ha puesto en riesgo. Es una gran denuncia que pretende un giro de la situación del gran capital financiero en este momento en la vuelta, de alguna manera, al control de algunos Estados que se sienten en riesgo porque no logran manejar este monstruo que ellos mismos han generado y que ellos mismos han creado. Macri cae, digamos, en la volteada. Esto no es una movida contra Macri, pero evidentemente que él sabía esta cuestión, la sabía de antes, porque la Nación, a través de la conadamón y Clarín, seguramente conversaron con Macri, creo que lo reconoce, que antes de las elecciones de noviembre Macri sabía. Es decir, que Macri sabía que estaba comprometido, afrontó las elecciones nacionales y pudo ganar las elecciones nacionales porque engañaron a la gente, porque taparon lo que acá estaba sucediendo, porque si se hubiera destapado esto en aquel momento, como él lo sabía, quién sabe si Macri hubiera sido el triunfador de las elecciones de noviembre y hoy estaríamos con este gobierno u otro gobierno. Creo que esto no es una cuestión casual. Y la otra cuestión que yo quiero plantear es el tema del día 13 y de la Cristina en la escandinata de Comodoro. Esto es parte de una lucha, una lucha que tiene un antecedente inmediato que es la conformación de la lista de unidad en el partido justicialista. Cristina Kirchner no avaló la participación de la Cámpora y de los sectores más fuertes del kirchnerismo en esa lista. Es decir, la pelea por la convocción y el liderazgo del movimiento está desarrollándose en otro lugar distinto que no es el partido justicialista. Esa lucha se libra y se va a seguir librando en la zona principal donde se desarrolla la lucha política. Por eso, Comodoro Pi, es una parte esencial de este movimiento. Porque así es donde Cristina puede reafirmar su liderazgo frente al movimiento y subordinar a lo que sucede en el partido justicialista. Y por eso le están bajando el precio. Que es lo que ha hecho la declaración reciente. Inclusive es interesante leer la declaración en el Sanini. En dos artículos, uno hace cinco días y otro hoy, ¿no es cierto? En Página 12, donde se expresa una posición donde es no vamos a enfrentar ni se quiere poner en contra al partido justicialista. Pero no se va a subordinar a Gioja y al que sea elegido finalmente vicepresidente, sea Efraín o cualquier otro, o sea, Scioli, candidato a probar, que se ha sumado con esto a esa movida. No pudo ganar el tinderismo a la convocción del posible partido justicialista renovado. Y lo ha dejado en ese lugar que yo creo que es nuevamente poner en el lugar, del estrecho lugar, de ser nada más que una herramienta electoral llegada al momento, pero en la cual van a predominar los que efectivamente predominen en la lucha política que se da más en las calles que dentro de sus hábitos. Se da más en cómo se manifestara la situación en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que tuvieron que retroceder inclusive nuestros propios legisladores que en ámbitos de otro tipo. Esto muestra también la relación entre el pueblo preocupado por los problemas reales que vive, como la desocupación, como la cabestía, como la entrega, ¿no es cierto?, de los bienes materiales simbólicos a las potencias extranjeras, tiene mucho más valor que toda esta lucha superestructural que se ve en el campo de los partidos políticos, que están devaluados, que en realidad vuelven a estar devaluados como estuvieron devaluados antes. Así que no nos olvidemos que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner vino a salvar a un partido de justicialistas que estaba desprestigiado como estaba desprestigiado el radicalismo y que en el 2001 el que se vaya a todo no salió de cualquier lado, salió de ese desprestigio que va a estar nuevamente en el mismo lugar si esta situación política sigue este rumbo. Hay que cambiar ese rumbo. Por eso, compañeros, creo que es muy importante el miércoles estar en Comodoro Pi. Por ahí pasa la cuestión. Entre paréntesis, yo no creo que a Cristina Kirchner Macri se atreva, y el Poder Judicial ya le respondo, que el Poder Judicial nunca se sabe para dónde va, se atreva a encarcelar a Cristina. Encarcelar a Cristina sería, por el contrario, aumentar su prestigio y aumentar su papel de liderazgo en el movimiento popular. De ninguna manera esto es conveniente. para Macri y el macrismo en un momento donde está consiguiendo que una serie de legisladores, que una serie de dirigentes políticos, de gobernadores, se arreglan a su proyecto de crear un partido justicialista a su imagen y semejanza. En ese marco no es favorable que Cristina Kirchner aparezca como una víctima, en cierto, al frente de un movimiento popular que la responde. De ninguna manera le conviene mantener esta campaña mediática, mantener, lo que muestra la sociedad Sarová es mantener una condena que se desarrolle en ese terreno. Eso es mucho más útil que encarcelar a Cristina. Encarcelar a Cristina es cambiar el escenario y es cambiar la situación. Entonces es más fácil, es más útil, es más necesario continuar con la campaña a través de los medios de prestigio, de demonización del kirchnerismo y de demonización de Cristina y convertirla en una víctima y en una líder política que renueva a sus laureles en esta situación. Nada más.